Música ¿Cuánto ganan al día? 10 mil, 15 mil pesitos ¿Tengo que estar en el rebuste? Soy desplazado y no tengo trabajo Venimos desde Chocó ¿Y han buscado trabajo por parte? Hemos buscado trabajo por todos lados y no hemos conseguido y tuvimos que tirarlo a la calle a rebuscarlo a la libra de arroz, pero ¿qué? que el gobierno no le deja trabajar a uno en paz Es chévere vender y ganar plata ¿Cuánto ganan? Según lo que me haga ¿Cuánto ganan? A veces me dan 7 mil, 8 mil El tema de la informalidad es la economía del rebusque Se reconoce que en Colombia aproximadamente un 62% de la población económicamente activa está en el subempleo y está en la informalidad Si a ese 62% le sumamos el 14.6% del desempleo general que reconoce el DANE estamos muy cerca al 75% de una población que entre el desempleo y la informalidad realmente afectan a las tres cuartas partes de la población colombiana Este es el rotundo fracaso de este modelo económico y es por supuesto la razón que explica el enriquecimiento de una minoría bajo la seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez y el empobrecimiento de la mayoría de la población En venta de independientes 24 años Desde niña me han gustado las ventas ¿Desde niña le han gustado? Todo el tiempo en ferias, en otras ciudades ¿Pero nunca ha tenido un empleo de horario? No me gusta Yo creo que ya no Que yo gaste por ahí 30 mil O sea 30 mil diarios gasto Como en Transmilenio, en Colectivo, en Onces, en Almuerzo porque uno come por fuera Hoy el trabajo como práctica humana ligada a las transformaciones del capitalismo tiene un carácter paradójico Hoy en los países del capitalismo más sofisticado hay procesos de trabajo en donde lo fundamental de esa actividad no es humana sino es una actividad ligada a robots a programas de computación a lo que se llama la fábrica automatizada En países como los nuestros en este momento hay un gran debate con la política de subsidios del presidente Uribe Los empresarios prefieren traer bienes de capital para reemplazar el trabajo humano Hoy se habla de desempleo ilustrado y se le plantea a los jóvenes que deben estudiar para vincularse al mercado de trabajo Eso es posible solamente si hay una política económica distinta a las políticas económicas dominantes hasta hoy Hay veces que son muy suaves, a veces que son muy bajas y no compensa, hay veces la cuestión de los gastos que uno tiene acá que tiene que pagar al stand Por ejemplo aquí se paga 20 mil pesos diarios más lo que uno tiene que son sus gastos por aparte ¿El día de un vendedor? Sí ¿Aguantar? Solo el agua, hay veces En Colombia hay más de 24 millones de pobres de toda la población colombiana es decir, que más de la mitad de la población está bajo los indicadores de pobreza del Banco Mundial y que de estos 24 millones de pobres hay 8 millones de indigentes de acuerdo con los mismos indicadores del Banco Mundial Es decir, que este modelo económico que ha sido una bendición para la minoría plutocrática que gobierna este país y que respalda al régimen de Uribe se ha convertido en una tragedia y en una pesadilla para la mayoría de la población colombiana hombres y mujeres que han visto como en los 8 años de uribismo la brecha entre los ricos y los pobres se ha hecho más profunda de tal manera que hoy somos el séptimo país más desigual en la tierra solo superado por 6 países y por lo tanto nuestros ricos se parecen a los ricos europeos y norteamericanos pero nuestros pobres cada día se parecen más a los pobres haitianos o africanos